Fue clave durante todo el desarrollo de la campaña, incluso antes, y que ha estado un sector muy sensible a los cambios y a la sensación de estabilidad en el país, es el sector económico. Justamente de eso vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, se trata del economista y docente universitario Vladimir Labrador, quien además es corredor de la Bolsa Agrícola. ¿Cómo estás, Vladimir? Gracias por atender nuestra invitación hoy, en lo cual estamos todos un poco aporreados por la jornada de ayer, que fue bien larga, ¿no? Sí, buenos días, Ester, sí, efectivamente, pero bueno, gracias a Dios reinó la paz, y eso es sumamente importante, ganó Venezuela y ganó la paz, y esa es la tarea que tenemos. Ahora, Vladimir, quisiera que tú nos dieras tus perspectivas, a mí se han anunciado unos resultados económicos importantes contigo, hemos conversado aquí varias veces de ese tema en lo que este primer semestre del año, pero en las últimas semanas se ha, digamos, ralentizado, por no decir que paralizado, muchas actividades económicas con la expectativa de lo que sucediera ayer. Sí, efectivamente, pues el proceso electoral, pues, es un proceso que predominó en la decisión de cualquier inversionista, tendría que ver los resultados para tomar decisiones, pues. Y, bueno, yo creo que hay un resultado bien importante, pues, la ratificación del presidente Nicolás Maduro, pero a su vez de seguir con lo que viene desarrollando, con lo que dijo anoche el presidente, cambios importantes en la política económica, lo dijo en su campaña, y, por supuesto, la inserción en el nuevo contexto mundial, una nueva geopolítica internacional en el tema financiero, económico financiero. Y tiene que ver con dos aspectos importantes, en lo interno, bueno, seguir con el crecimiento económico, se prevía el fondo monetario de 4.5%, nosotros con esto, en estas inversiones, pues, es probable que se llegue al 8% o al 10% en este año. Todo el mundo, lo que ratificó ayer el presidente Nicolás Maduro y la disposición de dos inversores, de tres inversores internacionales, como son China, India y Rusia, ok, más un sector de Estados Unidos para meterse en el sector petrolero, pues, es una garantía de que vienen inversiones importantes, porque ya los inversionistas tienen claro de que por lo menos hay seis años para ellos poder recuperar o garantizar el proceso de su inversión. Entonces, ya ahí, en ese sentido, pues, están despejadas las dudas, pues, y, por supuesto, generar la confianza necesaria para que podamos, entonces, lograr, pues, con esa inversión directa extranjera, pues, el desarrollo y el crecimiento de la economía en diferentes sectores claves. Fundamentalmente, ellos están en el tema petrolero y en el tema de alimentos, pues, están también las autopistas que están y los acuerdos que ya había firmado el presidente con estos países, el tema de las zonas económicas especiales. Exactamente, que es un tema clave el desarrollo de estas zonas económicas y donde, además, yo creo que es un factor más importante, incluso, que en otros espacios económicos, el tema de la estabilidad política, porque implica en las zonas económicas especiales unas condiciones, lo dice su propio nombre, especiales, para que se desarrolle esa inversión. Es el objetivo final de esas zonas, de esas propuestas, ¿no? Bueno, es decir, ya estaba bien adelantado, estaban esperando la decisión, pero la decisión fue favorable, pues, y los proyectos en la zona de telecomunicaciones, que tiene que ver en la zona de infraestructura para el desarrollo, puerto, aeropuerto, carreteras, comunicación, es decir, ahí vienen inversiones sumamente importantes para el desarrollo de esta zona, pues, y además, la producción de diferentes rubros o sectores que puedan dinamizar, sector de la petroquímica, aguas abajo, el sector ya automotriz, que comienza también a tener un repunte en este año, pues, y eso va a facilitar, tenemos infraestructura. O sea, nosotros teníamos acá una infraestructura para producir más de mil, más de 170 mil vehículos, como lo producimos en el 2007, que fue nuestro mayor pico. Y, bueno, hay grandes oportunidades para que el sector automotriz pueda, entonces, lograr, pues, la producción nacional y la recuperación. Los sectores como el tema del sector de la construcción, grandes obras de desarrollo de infraestructura, es decir, nos permite, entonces, un nuevo panorama para estos inversionistas. Y eso en el tema interno, pues, bueno, el sector alimentario. Yo quería ahí justamente hacer una mención especial porque, y quiero aprovechar además para recordarle a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que conversamos con Vladimir Labrador, economista, docente universitario, fue también alcalde del municipio de Colón del Estado, Zulia, y actualmente corredor de la Bolsa Agrícola, porque en este tema ha habido quizás el mayor impacto en una transformación muy positiva. Lograr que se pueda satisfacer la demanda nacional en muchos rubros y que se esté pensando ya en la vocación exportadora es una muy buena señal. Pero allí, y también lo hemos conversado en varias entrevistas, Vladimir, la necesidad de, por ejemplo, la actualización en maquinarias y equipos, el desarrollo de un músculo potente en insumos como semillas, fertilizantes, pesticidas, etcétera, de las posibilidades de desarrollar agricultura familiar o de incluso los productos orgánicos que tienen un mercado bien importante ya en el mundo, pues, son desafíos que tiene ahora Venezuela. Sí, es sumamente importante, en este sector, pues, se está dando algo bien interesante, se está generando como un encadenamiento productivo, es decir, los laboratorios, generadores de semillas o generadores de genética para animal, este, junto con los productores para mejorar su productividad, pues, y poder competir en el, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. La agroindustria, es decir, el proceso de, de, de transformación industrial, y, por supuesto, la comercialización, tanto para el mercado nacional como para las exportaciones. Se nos abre un mundo de posibilidades y por eso es que en este sector aquí hay rubros, banderas claves, pues, leche y carne. Se denaga, pues, si le está a la disposición y tenemos que buscar nuevos instrumentos financieros que permita, lo que tú decías, el financiamiento a tres, cuatro o cinco años, que permita, entonces, poder recuperar la, el proceso de, de, de mecanización de muchos rubros, ok, el proceso de, en el caso de, de, de algunos rubros, pues, como la carne y leche, que son de mediano y largo plazo, pues, poder, entonces, financiar para aumentar la oferta, la producción de carne, aumentar la oferta, la producción de leche, seguir la exportación exitosa que ha tenido, el camarón, hay una industria básica, que después de la industria petrolera, que es el tema de la palma sectera, es decir, que tiene una cantidad de productos y sus productos, ok, donde tiene todas las potencialidades para su desarrollo. Entonces, es garantizar el abastecimiento nacional y, por supuesto, el tema de las exportaciones. Dos mercados. Tenemos un gran mercado de crecimiento de estos aliados, que es el BRICS, Brasil, Rusia, India y China, que estos países se constituyen en el 2009 para enfrentar la crisis del 2008. Y hoy es un bloque emergente económico, donde ya tiene el 46%, por ejemplo, población mundial, pero que esta población es el que tiene el mayor crecimiento mundial en términos de, con relación al grupo de Estados Unidos, el G7, donde está Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia. Y entonces, este bloque está emergiendo, pero está agarrando capacidad de compra. Y eso es un tema importante, porque eso va a demandar mucho más energía petrolera, pero también mucho más energía de alimento y de otros grandes productos que podemos fabricar en el país. Entonces, bueno, es crear, están dadas las condiciones. Ya hay leyes especiales para estas zonas económicas especiales. Y, por supuesto, esto va a ser un panorama favorable en este sentido. Ayer el presidente Nicolás Maduro lo anunció, retomar la política como eje fundamental. Hay dos formas de dirimir nuestra diferencia, la política o la barbarie. Bueno, la política es el acuerdo, la concertación, la barbarie es que... El debate de las diferencias incluso. Sí, la barbarie es que tengamos entonces las sanciones, es que tengamos a Sigo como sometida a un reme ilegal internacional, donde tenemos a Sigo con grandes oportunidades. Fíjate que Sigo tiene 10.000 estaciones de servicio. Si en esas 10.000 estaciones de servicio yo puedo abastecer el mercado nacional, tengo un mercado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esas puedo crear tiendas de conveniencia de productos producidos en Venezuela. Café, cacao. Cacao, por ejemplo. Que además es el mejor café, no es cualquier café, es el mejor café del mundo. No es cualquier cacao, es el mejor cacao del mundo. Llevar camarones, llevar el cangrejo. Es decir, una oportunidad para que podamos entonces tener el mercado en Estados Unidos más el mercado de los BRICS. Es decir, ahí en Venezuela tiene una inmensa oportunidad, pero que en este año, por eso en el contexto internacional, no estamos en cualquier situación. Y qué bueno, bueno, la decisión de ganar la paz nos va a permitir ingresar en dos meses y medio al bloque emergente con mayor posibilidad de desarrollo de Venezuela. ¿Qué nos va a ofrecer este bloque? En lo energético, el 35% de la energía mundial. En lo alimentario, ya maneja el 42% de los alimentos del mundo. Y por supuesto, en lo tecnológico. Venezuela tiene que irse la automatización, la digitalización como proceso central. Para uno es un orgullo que nosotros estemos bancarizados. El 87% está bancarizado y el pago móvil es una... Cuando uno se monta un pago móvil y un rider, uno se siente de verdad en el primer mundo. Es decir, poder tener esas facilidades que nos permita la tecnología al servicio de la población. Y bueno, ahí tenemos entonces que seguir digitalizando. CanTV debe de buscar inversionistas nacionales y internacionales para que se ponga a la vanguardia, junto con Móvilnet, en el tema tecnológico. Y digitalizar los procesos burocráticos que están en el país, o de trámite. Ahora, fíjate, tú estás hablando de un montón de oportunidades. Y si nos llevamos por algunas cifras que se manejan de los capitales que tienen venezolanos en el exterior, con los capitales que venezolanos, de origen venezolano, se podría, aunque la verdad es que el dinero no tiene patria, ni el interés, se podrían hacer importantes inversiones en muchas de estas áreas que tú ya has mencionado, telecomunicaciones, maquinaria, el sector agroalimentario, el sector petrolero. Hemos tenido aquí muchos invitados que han hablado de la necesidad de construir una industria petrolera, pero no solamente PDVSA sacando petróleo, sino de diversificar una producción industrial que permita que se desarrolle una industria autosuficiente, que hacemos taladros aquí, tubos aquí, repuestos para las refinerías e incluso el diseño de las refinerías. Aquí tenemos la experiencia, tenemos el know-how, tenemos las materias primas que nos permitan desarrollar una industria y ya no exportar solo petróleo, sino también la tecnología y el conocimiento. Totalmente, nosotros ahorita en dos días, el 31 de julio del 2024, vamos a cumplir 110 años de la era petrolera, cuando hubo el primer pozo del reventón, perdón, sumaque, el sumaque, el 31 de julio de 1914, que esa era petrolera, ahora viene una nueva era petrolera. Por eso que nosotros estamos en un momento donde ya el agotamiento del modelo petrolero venía en decadencia. Y, por supuesto, las sanciones nos llevó a un declive. Tenemos entonces que pensar en petróleo en los próximos 50 años. Seguirá siendo la principal fuente de energía y coincido contigo en el tema de la diversificación aguas abajo de toda nuestra industria petrolera. Ahí es grandes oportunidades, aquí hay experiencia. El Zulia, por decir, tenemos 17 mil pozos, ¿ok? ¿Dónde podemos entonces utilizar esa plataforma tecnológica para producir los talados, para las embarcaciones, para producir todos los insumos que se requieren y recuperar la producción petrolera en el Zulia de más de un millón de barriles de petróleo? Un petróleo, además, liviano, que necesita la propia industria petrolera para el mejoramiento del crudo pesado de la faja y que, además, es un petróleo excelente. Es la dieta de nuestras refinerías para producir combustible. combustible y también ahí tenemos, en el Zulia, tenemos Pequibén. Así es, la industria petroquímica. La industria petroquímica. En telas, hay una industria que de verdad está paralizado el plástico. Así es. Es decir, y también en el tema de la petroquímica poder venderle a nuestro aliado acá, como es Brasil, que importa, es un gran importador de la petroquímica. Es decir, aquí hay grandes oportunidades que tenemos nosotros en esta nueva fase de la revolución bolivariana. Es decir, tener que recuperar la economía de todo este proceso de sanciones, de bloqueos que tanto daño nos hizo. Fíjate que me llama la atención, Vladimir, y vuelvo a recordarle a quienes nos están viendo, nos están escuchando, que conversamos con Vladimir Labrador, economista, profesor universitario y corredor de la Bolsa Agrícola, que tú no has mencionado casi el tema de las sanciones. ¿Nos debemos acostumbrar a seguir desarrollándonos con sanciones encima? Bueno, por eso decía que en octubre se va a establecer ahí las fases fundamentales de una nueva arquitectura económica financiera mundial. Cuando nos instalemos en el BRICS, ya se están buscando los mecanismos. Primero, ya se están haciendo los sistemas de compensación vía los bancos centrales para el intercambio de su propia moneda. Es decir, sin el dólar. Y ahí, bueno, nos vamos a adelantar de ese imperio del dólar. La incorporación ahora de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, es decir, nos brinda una inmensa oportunidad para el tema petrolero y diversificarlo aguas abajo. Y, por supuesto, ya está creándose el mecanismo alternativo al Swiss. ¿Qué es el Swiss? Es un sistema de pago internacional, ¿ok? Dónde están los 11.000 bancos del mundo. Y eso es uno de los bloqueos que más nos ha impactado. Porque no podemos hacer transacciones con ningún país por esa situación. Ya Rusia, ya China están haciendo su intercambio con un modelo de pago y están proponiendo para que los países del BRIS puedan utilizar una plataforma tecnológica que permita, entonces, hacer las transferencias y las transacciones en el mundo sin el Swiss. Eso sería para nosotros uno de los elementos del desbloqueo. Y, bueno, vimos ayer también, creo que Estados Unidos está en un momento muy crítico, con una decadencia impresionante, y seguir sancionando a Venezuela es que ahora van a ser ellos sancionados. Lo dijo el propio Marco Rubio, pues, las sanciones se las han revertido para ellos. Es decir, han incrementado, pues, su deuda, está más comprometido, se ha desdolarizado la economía mundial. Y, por supuesto, ese encuentro en octubre son las bases fundamentales para constituir una nueva arquitectura. Así como fue en 1944 el Bretton Woods, en octubre se va a constituir un nuevo marco de la nueva arquitectura económica financiera mundial. Pero no solo económica, es que sale con una arquitectura energética, con petróleo y la diversidad de oro y de cortán, de unos minerales sumamente prodigiosos. O sea, sale con una arquitectura en el tema alimentario, pues, una bolsa, ya están hablando de la bolsa agrícola, y el tema del BRICS para los cereales, pues. Es decir, descongestionar, y nosotros nos estaríamos incorporando en ese bloque, ¿ok?, con las potencialidades que tenemos. Así es que Venezuela, y yo aquí sí quería, de verdad, que nosotros tenemos que hacerlo en la más amplitud posible. Y, bueno, el presidente ayer llamó a un debate para sentar las bases, para que podamos debatir, construir y proponer, en este sentido, pues, cuál debe ser el rumbo en los próximos años del país en el tema económico. Yo propongo dos cosas, que ha sido mi tesis de pregrado y posgrado. Nosotros tenemos que constituir el gran fondo de pensión petrolero, un poco parecido al que hizo Noruega. El fondo noruego. Ese es un tema que te propongo, Bledir, que hablemos en otra entrevista. Creo que vale la pena hablar, explicar primero ese modelo noruego de ese fondo, cómo funciona ese modelo allá, y después cómo podría funcionar aquí en Venezuela. Creo que es una propuesta bien interesante que vale la pena que les pongamos a nuestro público. Por ahora, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Siempre es un gusto tenerte en nuestro espacio. Sí, solo un minuto. Bueno, el fondo noruego lograron, en 1990, lo que es crear una cantidad de inversión y de ahorro para 80 años. Se acaba el petróleo y tienen 80 años para mantener la calidad de vida. Bueno, eso es lo que queremos nosotros. Para nosotros, que queremos durar unos cuantos años, y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que tengan entonces calidad de vida. Y bueno, la verdad que es una gran oportunidad y que siga reinando la paz, que siga generando confianza, que siga las inversiones y que siga el progreso de nuestro país. Eso, todos hacemos votos por ello. Vladimir, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Era Vladimir Labrador, economista y profesor universitario, corredor de la Bolsa Agrícola. Y con este comentario despedimos nuestro espacio. Por el día de hoy hemos estado trabajando para ustedes en la producción esta santa.